Por ser símbolo de vida y esperanza de la familia Cienfueguera, fue el Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima la sede escogida para realizar el encuentro entre líderes de la Iglesia Católica de la Diosesis de Cienfuegos y las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia. El primer tema escogido para el diálogo fue la difícil situación que enfrentó Cienfuegos frente al pico pandémico de la COVID-19, donde más de 60.000 personas se contagiaron y lamentablemente más de 300 no pudieron sobrevivir a la enfermedad. La doctora Yajempo Márez Pérez, directora de la institución hospitalaria, explicó a los invitados que aquellos días fueron muy difíciles para un centro que triplicó su capacidad de ingreso y debido al bloqueo presentó escasez de recursos. Una compleja situación que según Salvador Tamayo Muñiz, director provincial de salud, solo pudo enfrentarse gracias a la solidaridad, la esperanza y la fe, sentimientos comunes en la idiosincrasia de los cienfuegueros. El testimonio de Elían Roque Roque conmovió a todos. Este joven católico, profesor de la Universidad de Ciencias Médicas, se incorporó a un centro de aislamiento para combatir a la COVID-19. En sus palabras expresó la dicha de haber ayudado a sus semejantes y acotó que gracias a la ciencia y a Dios, hoy sus abuelos y él están vivos. Omar González Naranjo, funcionario del partido, representante de la Oficina de Asuntos Religiosos en el territorio, moderó el intercambio donde estuvieron presentes el monseñor Domingo Ropeza Lorente, obispo de la diócesis de Cienfuegos, así como sacerdotes, diáconos y superiores y otros miembros de órdenes femeninas y masculinas. Dentro de sus inquietudes resaltaron la posibilidad de adquirir recursos para el mantenimiento de locales de la iglesia, la legalidad de algunas de sus edificaciones, la posibilidad de brindar servicios religiosos en hospitales y la ayuda a las familias más necesitadas. Yo tengo que decir que en los 14 años que llevo en Cienfuegos nunca he tenido ninguna dificultad para atender espiritualmente, con oraciones y con sacramentos, a ningún enfermo o enferma del hospital, ni siquiera de cuidados intensivos de la tercera planta. Yo ya sé dónde está el asunto, pido lo de verde, me lo pongo y siempre me han dejado de entrar y atender a los enfermos. Pero quizás podía ayudar, porque eso a la gente también le anima, el que hubiera una posibilidad de que se comunicara por parte del enfermo o del familiar la necesidad de que venga alguien de la católica. Es verdad que nosotros en Cienfuegos, como iglesia católica, no tenemos centros de acogida para ancianos, ancianas, en fin, otros no tenemos guarderías, ¿no? Pero si se pudiera ver la posibilidad, porque hay necesidades para las familias, a veces para las madres solteras, de que la iglesia, que tiene práctica en eso en muchas partes, pudiera atender, asistir a esas personas. De manera general, hubo consenso en el intercambio y primó el deseo de trabajar juntos por un mejor país donde prime la paz y la soberanía. Cuando hacemos por nuestros semejantes, hacemos fe. Y yo creo que eso es lo que ha sucedido en todo este tiempo de la COVID-19, hacer por los semejantes. Cuando perdemos el sueño por sus sueños, hacemos fe. Y yo creo que también eso ha sido lo que ha sucedido en todas nuestras instituciones hospitalarias. Nuestros principales médicos y profesionales han perdido el sueño por también llevar la vida a los cienfuegueros. Cuando no somos perfectos, ni logramos todo cuanto quisiéramos para nuestra gente, pero seguimos apostando por responsabilidad y amor a un mundo justo y bueno para todos. Es porque nos acompaña la fe de que ello puede ser posible. Yo creo que eso es lo que ha primado en esta tarde de que hay muchísima fe entre todos para seguir haciendo de esta ciudad una ciudad más bella, más linda, más próspera, pero sobre todo más participativa. A petición de los líderes religiosos de la Iglesia Católica debe incrementarse la frecuencia de estos encuentros que desde la diversidad de criterios promueve la unidad, el amor y la paz. Damaris Leiva Feijó, Noticias Unidas.